Y ahora también vamos a hablar de Salvar. Hay un pasuf que dice, un pasuf que habla de los cuatro lenguajes de Geulá, los cuatro lenguajes de Geulá. Una de las palabras de Geulá es Beichalti, y los salvé. Mucha gente. Acá trae una pregunta que hay una organización muy conocida acá en Israel, que se llama Leble Ajin. Se ocupa de salvar chicos que están perdidos y llevarlos a a la educación nuestra. Enseñarles, ¿verdad? Chicos que están sin saber, que por no saber, entonces ellos tratan de acercarlos. Por supuesto, hablan con los padres. Rescatarlos, rescatarlos. Dice así, que la organización toraní, la organización toraní a Leble Ajin, se dirigía a una familia, o sea, estaba conversando con una mujer, una mujer que ella tenía dos hijos, y que los hijos estudiaban una educación estatal. Mujer sola, sin el esposo, no sé si vivía separada, no sabemos acá, pero la mujer le contó, le contó a la gente de la organización que tiene dos hijos, una hija de 13 años y un hijo de 11. y después de que ella vio, de que ella conoció, conoció chicos que estudian toraní, y vio la diferencia de educación que hay entre quien estudia y quien no estudia, ella decidió, o sea, vio todas las falencias que hay en la educación formal, de todas las falencias en cuanto a conducta, en cuanto a descuido de los chicos, todos los problemas que hay, ¿no es cierto? Entonces, ella decidió que los chicos de ella tenían que estudiar en una escuela de trabajo, en un dormitoral, en un doctor de señoritas, tenían que estudiar, pero dice, ella todavía no había cambiado su costumbre, su forma, ella vivía en un barrio donde no había nada, no había letalmenses, no había gente que cumpliera el Torah, no había escuelas, no había nada, y ella todavía no estaba preparada para cambiar, ella, en el ambiente donde ella vivía, vivía en un ambiente donde entonces ella seguía con su costumbre de antes, y cuenta acá, bueno, después de decir que no había nada alrededor de ella, vio que la única forma que había para sus hijos era llevarlos a una primiá, como se llama acá, primiá, es un internado, mandarlos a un internado que estaba lejos de la casa, ¿eh? Sí, la primera, tal vez porque el inglés era la primera de la ciudad, la que tal, era la primera, muy bien, es un internado, un internado, un internado que está lejos de la casa, los chicos no vuelven a la casa, no van a la casa una vez cada dos, tres semanas, muy bien, dijo la mujer no estoy de ninguna forma estoy dispuesta a quedar sola, dijo, llévense ustedes, le dijo a la gente de la organización, llévense ustedes a uno de mis hijos, no importa cuál, al que quieran, o a mi hija de 13 o a mi hijo de antes, pero a los tres, no, a los tres y a la madre también seguramente, pero, dijo, se llevan a uno, al que quieran, pero los dos no, a mi no me van a dejar solas, yo no me quedo sola, me quedo con uno de los hijos, ustedes se llevan uno, entonces, la gente fue a ver a la gente de la organización fue a ver al rabo de tiros en haber que hacer, la pregunta era, ¿a quién de los chicos vamos a llevar? ¿cómo no importa? ¿por qué no importa? para salvar uno, ¿a cuál? no importa cuál, acá parece que importaba cuál, porque por ahí le fue una pregunta a Rav, le fue una pregunta a Rav, le fue una pregunta a Rav, le fue una pregunta para que estudie, y el otro va a quedar en un lugar donde no hay ni siquiera olor a Torah, nada, ahí en el Chile también, dice, ¿acaso vamos a salvar al chico? que él va a estar obligado a estudiar Torah en el futuro, ahora tiene 11 años, o sea, ¿cuándo tiene obligación real de estudiar Torah al chico? cuando le llega a permiso, ¿y el otro lo hizo para estudiar? no, una niña, una niña de 13 y un varón de 11, una niña de 13 y un varón de 11, entonces dice, ¿acaso vamos a salvar al chico que todavía no está obligado a estudiar Torah? pero que en el futuro sí, a los 13 sí, o tal vez salvar a la mujer, que es grande, porque ya a 13 años ya es, se llama grande, entonces una señorita, que dice, ella está obligada a cumplir las mitos, a cumplir los preceptos, ¿verdad? ¿sigur pinimati, demostrar Torah ni y al tía? ¿qué es lo que va a hacer el internado para la señorita? ¿le va a cuidar el señor? ¿le va a cuidar las costumbres? ¿qué hacer? ¿a cuál de los dos se va? ¿eh? ¿a la niña? ¿por qué? el número de época que le fue en 100 años, ajá, en dos años, no sabes, compañía, el segundo, porque el nene lo va a necesitar para mantener la madre, el nene, el día de mañana la va a mantener la madre, porque no puede trabajarla no, el día de mañana no puede trabajarla no, el día de mañana no puede trabajarla no, tiene que salvarla para que pueda un hogar, para que mantenga la familia contora, ¿y el varón no? si a la mujer hay que mantenerla, está más aprieta, y si la mujer, vamos a ver, vamos a ver qué dice, bueno, esperá, si la mujer, si la mujer necesita ahora que la mantenga, ¿quién va a trabajar? ¿el nene de 11 años? tampoco la nena de 13 va a trabajar, muy bien, contestó así a través de la siguiente, ¿usted qué dice? no, estoy escuchando, bueno, estoy de 7, ¿estás pensando en la mañana y el Yerlán? no, 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 muy bien, y el Yerlán dice acá, si los dos chicos estuvieran obligados a las mismas, o sea, si la mujer, tuviera, la mujer como es, la mujer tiene más de 12 años, y si el varón tuviera 13 años, entonces, seguro que el varón, seguro que el varón está primero, si los dos estuvieran con obligación de, con obligación de cumplir a mis dos, si los dos son grandes, o sea, el varón 13 y la mujer 12, seguro, no hay pregunta, el varón primero, ¿por qué? porque el varón tiene que cumplir más mis dos, tiene más obligación, el hombre, tiene más obligación que la mujer, a esa edad, tiene más obligación, no, si el varón tuviera 13, bueno, pero el chico, estamos hablando, el chico de 11, por eso, acá el rabbi está contestando, dice, así trata, así habla en el maseje de Orayot, dice, para la vida, el hombre primero que la mujer, dice, y la mujer está obligada a los preceptos, que no dependen del tiempo, que no dependen del tiempo, que no dependen del tiempo, en Ajayébe, no está obligada a los que dependen del tiempo, muy bien, en David, etabat, mehamat, animuk, chel, que dice, y si los dos están obligados a cumplir preceptos, nos vamos a preferir, llevar a la mujer, por el hecho de que ella tiene, que mantener la santidad, y el recato, después de que, después de que, meajar, uvemechuche, yemino, aben, yabat, yabin, dice, aparte, ah, dice que, en cuanto al señor, si estamos hablando del señor, los dos están iguales, los dos, los dos son iguales, el hombre también tiene que tener el señor, también tiene que cuidar el señor del hombre, en la mujer se ve más, no, no, en caso de que los dos fueran grandes, el hombre también hay que cuidarle, y más a un chico, joven, hay que cuidarlo de que no vea cosas, la mujer que no muestre, el hombre que no vea, entonces, dice, en este caso los dos son iguales, y, de la misma forma, que, le, hay que garantizarle, o hay que tratar de darle a la mujer, un, una, un camino de vida, con el señor, también hay que hacer esto mismo, con, el varón, que no tenga problemas, con el señor, de que no tenga choques, contra el señor, debe de ver cosas, que no, que no corresponde, que se le presenten, que se le presenten cosas, que no corresponden, a veces no se ve, pero un chico, ese, el cerebro, trabaja sin problemas, por eso, por eso hay que ocuparlo, en otras cosas, hay que tratar de ocuparlo, en otras cosas, para que no se le pueda salir la carrera, y bueno, y bueno, por eso mismo, es muy peligroso, es muy peligroso, seguro que sí, un año, seguro, muy bien, entonces dice acá, pero, el caso acá, es que la mujer, ya, tiene 13 años, y el muchacho, como dijiste, tiene 11 años, entonces, como, todavía, el muchacho, no está en edad de estudiar, no tiene relación de estudiar, entonces dice, Ralph Silverstein, que preferimos, llevar a la niña, preferimos llevar a la señorita, en este caso, porque, porque ella, ahora está obligada al mitzvot, en cambio, al varón, todavía le faltan, dos años, todavía se considera un chico, y, no sabemos lo que puede pasar, en dos años, tal vez en dos años, la madre cambia de niña, no, capaz que la madre, en dos años, se decide, que también va a ser el varón, a estudiar, capaz que se muda de casa, también, entonces, por eso, hay que ocuparse, de la mujer primero, enseñarle, los preceptos, y, todo lo que ella está obligada, y, pero aparte, dice, nosotros también tenemos que, enseñarle, a un chico chiquito, nosotros estamos obligados, se dice, cuando se le enseña a un chico, cuando está en la edad de aprender, cuando está en la edad de aprender, no a los 13 años, ya a los, a los 6 años, ¿eh? hoy en día, 6 años, un chico ya, ya sabe lo que es Hashem, ya sabe lo que son, a mis rots, ya, a mi hijo de 6, le tuve que comprar, los sabots a mí, porque, él quería, 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 quería el el trot, quería todas las especies, él quería ser como los demás, y él iba en el bitangés, e iba con su, con su, muy bien, entonces a los chicos, ¿eh? no, el que rompe es el de 10, el que más rompe es el de 10, bueno, entonces, estamos obligados a, a enseñarles Torah, y, y darle, darle, aunque todavía falte tiempo, para que tengan la obligación, como está escrito, Hanok Lenar, al Pud Arco, que le vamos a enseñar, al muchacho, de acuerdo a su camino, cuando él está empezando, también tenemos que enseñarle, no esperar, no vas a decir, ahora no está obligado, y voy a esperar hasta los 13 años, para empezar a enseñarle, ahí, cuando yo le quiera enseñarle a los 13 años, él va a saber más que yo, de otras cosas, que no va a querer saber nada, de todas formas, para la Torah, todavía, ese muchacho de 11, todavía no está en la obligación, entonces, en cambio, la mujer sí, que ya está con 13 años, ya pasó los 12, entonces, el mérito, o sea, el Sehut, lo tiene ella primero, y, dice acá, el Raúl Sirvo Ten, el Simit Barají Ten, que también él pueda subir en Torah, y que también la madre pueda cambiar sus cosas. Mirá, acá, acá,